Cati Cubinao estalló contra el gobierno por la reforma laboral. Son politiqueros hasta con el Sena. En el segundo debate de esta iniciativa del gobierno Petro, la congresista aseguró que los partidos adjieren a Gustavo Petro, buscan créditos electorales. Durante el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para discutir el articulado de la reforma laboral, la representante en la Cámara por el Partido Alianza Verde, Katherine Cubinao, arremetió contra el congresista Alfredo Mondragón, a quien acusó de manipular y decir mentiras sobre las propuestas que sugirieron al proyecto de ley. Cheggen Cubinao, el representante por el Pacto Histórico, ha desvirtuado en particular la manera de contratación de los aprendices del Sena, que se ejecutaría con la reforma laboral que cursa en el Congreso de la República. Es difícil encontrar al representante Mondragón diciendo la verdad, sino que se dedique a la mentira y al engaño sobre las propuestas que hicimos al articulado sobre los aprendices del Sena. En ese sentido, la congresista dijo que la colectividad Pacto Histórico es politiquera hasta con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y sus aprendices, porque hacen una propuesta insostenible buscando votos, teniendo conocimiento que serían los principales perjudicados. Los costos que imponen a la pequeña y mediana empresa son tan altos que se aprueba el artículo 22, tal como fue presentado. Preferirían pagar la cuota que pediría al Estado por no contratar a los aprendices del Sena, lo que podría llevar a desincentivar la generación de empleo, indicó. A propósito, aseguró que la oferta que presentó junto a Catery Miranda representa la mejor opción para los estudiantes del Sena, ya que pone sobre la mesa condiciones claras, tanto para las personas vinculadas a la entidad como para las empresas que los contratan. Nuestra propuesta, en cambio, es un gana-gana para las partes, más viable a aprobarse y por eso los ponentes la atacan. Establecemos salario mínimo y seguridad social para los aprendices sin comprometer la sostenibilidad de las MIPIMES, generadoras del 90% del empleo en el país, aseveró durante su intervención. Para Jubinado, es una bajeza, una mentira y una vulgaridad que el representante Mondragón diga que esta propuesta despoja a los aprendices de sus derechos laborales, cuando hace todo lo contrario, devuelve los derechos a los aprendices en materia de seguridad social. Por otro lado, en su cuenta X señaló que la postura del gobierno y los congresistas del pacto histórico a fines a Petro, con respecto a los colombianos que buscan mejorar su futuro ingresar con Senac, sólo demuestra las ansias que tienen de conseguir adeptos para las elecciones de 2026. Con el sectarismo y la ideologización extrema, este gobierno busca réditos electorales, pero lo único que logrará será elevar la informalidad y el desempleo en perjuicio de todo el país, como efectivamente ya está sucediendo. Se lee en la publicación. ¿Quiénes respaldan las declaraciones de Cati Jubinado? El Consejo Gremial Nacional Asociación que agrupa a los empresarios en el país señaló que la exigencia del gobierno nacional de garantizar las prestaciones sociales para los aprendices del Senac sería un problema, más que un beneficio para las pequeñas y medianas empresas. Para los empresarios, esa modificación aumentaría el doble el costo que tiene la contratación de un aprendiz del Senac, que en la actualidad a las compañías les cuesta cerca de 870.000 mensuales, mientras que si tuvieran que pagar prestaciones sociales, ese valor ascendería a $1.700.000. Los aprendices del Senac en la etapa de productividad reciben por parte de las empresas un apoyo y sostenimiento que equivale al 75% en un salario mínimo mensual legal vigente, que el 2024 es de $1.300.000, es decir, que los estudiantes en su práctica reciben $975.000.